El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el apoyo que planificó Fuerza Popular para el juez Supremo César Inostrosa en el Congreso de la República. Tenemos información que viene del Ministerio Público. El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el apoyo que planificó Fuerza Popular para el juez Supremo César Inostrosa en el Congreso de la República. La Fiscal Adjunta, Paulina Roque, presentó como elemento de convicción el testimonio de Rolando Reategui, quien refirió que Daniel Salaverri le comentó sobre la reunión entre Fujimori, Miguel Torres e Inostrosa para que la bancada de Fuerza Popular defienda al exmagistrado en el Congreso. Por otro lado, la Fiscal le atribuye la autoría mediata a Keiko Fujimori en el delito de obstrucción a la justicia por disponer, inducir a testigos a dar falsos testimonios al fin de justificar los activos ilícitos que empresas privadas otorgaron a las campañas de Keiko Fujimori el año 2011-2016. Por otro lado, la Fiscal Roque también sustentó que Keiko Fujimori, como líder de la presunta organización criminal, ordenó a Vicente Silva Checa y a Jaime Yoshiyama a recurrir al estudio jurídico de Guardia para la asesoría de los testigos en sus falsas declaraciones. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en el proceso sobre Keiko Fujimori, lo que dice la Fiscalía.